y después me fui a hacer cine que también es otra historia estaba yo en clase con el maestro Sotelo y el maestro Sotelo agarraba entrábamos todos y cerraba con llave de aquí nadie sale hasta que se acaben las dos horas de clase de actuación o sea pipí, nada antes tenías que llegar como ahora, producido completamente porque no te debas de hacer pues es como se debe de hacer entonces prohibido que alguien saliera, prohibido que alguien tocara por obvias razones, como iban a molestar, y de repente ¿Quién? Maestro, soy Memo Roqueñique, no sé cuánto, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Es que anda un escritor que hizo una película y anda buscando un tipo, una chica que la necesita, entonces yo pensé una compañera que si le da permiso ¿Quién quieres? Milagros Yo, sí, pues ahí voy y además es muy mono porque no se enojó y me dejó salir y me dijo, nada más toca, no toques tan fuerte cuando regreses, sí maestro y entonces el chavo me dice de la rosa satelrada me dice, es que ando buscando una muchacha y lo único que yo la tenía a ver a la estatura porque me dijo, más o menos rubia, yo tenía mi pelo natural que es castaño con ojos azules, azules, azules bueno, estás muy delgadita no sé qué, no sé qué, no sé cuánto dije, no, pues es que lo único que te doy es la estatura y según yo, ¿no? Sí, porque el ojo verde Bueno, pues ok No, pero tú ve mañana ¿A dónde? A los estudios América y vas a buscar a Pepe Galgas Ok, él te va a entrevistar Perfecto, tú ya llegué No, mamacita Llego al otro día, hago así y era aquella fila enorme de compañeras todas preciosas delgaditas con ojos azules rubias muy bonitas rubias naturales obviamente Dije yo, no, bueno pero, dije, bueno, pues total me, digo, es que el señor Pepe Galvez sí, no, pero tienes que formarte bueno, entonces me formé y estabas en ese momento y decías, me quedo no me quedo me voy, no me voy bueno, ya perdí mi clase en la prepa pues ya por lo menos llego a la de teatro no sé quién estaba yo alto en ese argumento y entonces de repente veo yo pasar a Pepe Galvez pero iba hacia el restaurante y entonces estábamos las chicas que además daba como impresión de muy enojón sí, no, sí justo era lo que te iba a preguntar muy adusto muy adusto yo he escuchado que dicen que era muy agradable muy chistoso muy, pero muy pero tú no veías a Pepe Galvez y daba miedo simpaticísimo simpaticísimo sí simpaticísimo y que le pasó y me imagino que le pasó pero así, así con su cara adusto y yo sí pero con el rabito del ojo viendo todo y entonces de repente lo ves así como Michael Jackson se echó así para atrás y llegó a donde estábamos nosotros y pregunto ¿vienes a la audición? obviamente dijimos sí, todas porque pues todas las últimas dice pues ven y me agarra y me saca de la fila entonces me lleva me sube a las escaleras entramos a la oficina del doctor que era Juan José Munguía abre la puerta así y dice ya no busques a nadie porque ella es la que quiere y entonces yo me quedo así como para qué porque me dice no, ella es vete porque te voy a tomar fotos no sé qué pero espérate Pepe no, no, no ninguna ella es la que yo quiero es la que escogí y es la que me da lo que yo necesito entonces pues que la foto que ponte triste y me dice bueno mañana hacemos este prueba de cámara te traes un bikini ¿qué? un bikini mi vida había usado aquí me dije ¿qué voy a hacer con el bikini? no, 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 no y... Gracias.